Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el joven canadiense Nicolas Latifi, porque Nicolas Latifi celebra sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la escudería Williams no puntaba desde la temporada 2019, es decir, hace ya dos temporadas, con el polaco Robert Kubica a los mandos. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Nicolas Latifi se convirtió en el piloto número 345 en conseguir puntos dentro del Mundial de Fórmula 1 luego de cruzar la meta la octava plaza en el reciente Gran Premio de Hungría, que se convertía posteriormente en un séptimo lugar luego de la exclusión de uno de los Aston Martin, el de Sebastián Fetel, por una infracción técnica relacionada con el combustible. Como sabemos, el corredor canadiense necesitó 28 grandes premios para lograr el objetivo más ambicioso al que pueda aspirar cualquier corredor con uno de los coches menos competitivos de la parrilla. Latifi se quita un peso encima luego de rozar los puntos hasta en tres ocasiones la anterior temporada cuando cruzó la meta un décimo en el Red Bull Ring y en Monza, bueno, en Monza y más tarde en Imola. Bueno, Latifi fue el décimo, fue el décimo, Latifi que fue el décimo tercer corredor canadiense en debutar en la Fórmula 1 fue el cuarto en lograr el objetivo de los puntos por delante, no, por detrás del idolatrado corredor canadiense subcampeón James Villeneuve, así como también del campeón mundial de 1997 Jacques Villeneuve y como del otro canadiense que hoy en día también está en la parrilla en la Fórmula 1, Lance Troll. Como sabemos, Nicolas, que debutó en el año 2020 en la Fórmula 1, pero que aseguraba que esta temporada seguía siendo mitad de novato debido a lo corto y particular del calendario del año anterior parece que tiene su futuro en duda, se acostumbra, está acostumbrado a pilotar las últimas plazas y el canadiense que se aporta un gran capital al equipo Williams, más allá de las deudas que el equipo tiene con su familia se preguntaba si no era el momento de mirar hacia la resistencia o la indica, lugar donde se pudiera ser pudiera ser mucho más competitivo. Luego de lograr estos puntos es muy posible que cambie opinión y enfoque todos sus esfuerzos en la Fórmula 1, más viendo que tiene muchas posibilidades de terminar como mejor clasificado de esa división compuesta por los, no solamente por el equipo Williams sino también por el equipo ítalo-suizo Alfa Romeo y el estadounidense Haas con el propósito que supone al rendimiento de los coches fabricados por Sauber. Bueno, con sus seis puntos, Nicolas se supera también a Josh Russell que sumó cuatro, a Kimi Raikkonen que solo acumuló dos y a Antonio Giovinazzi que solo tuvo uno solo. Mientras que los pilotos de Haas no puntuaron, situación que se repite en el Mundial de Constructores donde Williams con 10 puntos supera al Ítalo-Suizo Alfa Romeo y al estadounidense Haas. Bueno, esto fue lo que dijo el joven piloto canadiense luego de cruzar la línea de meta cuyas declaraciones son estas. Es un resultado increíble para el equipo y estoy muy feliz por nosotros. El equipo ha llamado a la puerta de los puntos y ascender a la octava posición en el campeonato es increíble. La carrera desde mi lado fue muy dura de gestionar. Obviamente la salida en la primera curva fue lo que la selló para mí. Ayer tuvimos problemas en la clasificación, así que conseguir un resultado como este es mejor de lo que podríamos haber esperado. En general es una forma muy agradable de entrar en las vacaciones de verano. Y con esto me despido. Adiós. Comifuera. Chao. Chao.